Los números están llegando a la temporada 5 y con ello la mitad de temporada, donde tendremos el evento, nuevos mapas, nuevas armas y en este video lo vamos a explicar. Así que siéntate que empezamos con la hoja de ruta, no olvides dejar tu like y suscribirte para más, te lo agradezco mucho. Así que primero, esta es la hoja de ruta del midseason. Empezamos con lo importante para Cold War, tenemos el nuevo mapa So, bueno en realidad es un remake del de Black Ops 1, a ver que tal está. Tenemos un nuevo modo de juego de multijugador, el cual es Demolición, que estuvo presente en Modern Warfare y ahora regresa a Cold War. Básicamente es un buscar y destruir pero con reapariciones, veremos que tal pinta este modo. Ahora del lado del Zombies, rápidamente tenemos un nuevo mapa, el cual será Armada Strike de multijugador normal. Así como la introducción de un nuevo evento mundial o misiones del mapa, el cual es el cofre negro. No nos proporcionan más info, pero a ver que tal está este nuevo evento. Ahora sí, pasamos a lo que todos venimos, el contenido para Wars. Empezando con que tenemos nuevo modo de juego, Clash, el frenético modo de 50 vs 50. Lo más parecido a multijugador regresa en este midseason, así que aprovechate para sacar todos tus camuflajes. Al igual que este nuevo modo de juego llamado Iron Trials 84, el cual parece ser un nuevo modo de juego más frenético de Battle Royale. Uno en el que si mueres y vas al gulag y lo ganas, regresas con el arma con la cual peleaste en él. Si es algo bastante funcional o bueno, puede que no. De igual forma tu vida inicial será incrementada, haciendo que el modo de juego cambie por completo. Aumentando el Time to Kill, de igual forma no habrá drops de loadout. Tú tendrás que comprar el propio y ahora para este modo tendrá un aumento de costo al comprar el loadout. Pasamos con otra cosa importante del mitad de temporada y es que tendremos de vuelta un evento con recompensas. El cual lleva por nombre The Numbers o los números. ¿Recuerdas los camiones en medio de la nada que no servían para nada? Pues ahora podremos interactuar con ellos y nos darán ciertas recompensas, como 2000 de dinero extra o una recompensa exclusiva del evento. Además, claro, tendremos recompensas por completar desafíos in-game, que lo puedes ver aquí en la pantalla que está en la hoja de ruta. Y claro, al obtener todas las recompensas del evento, tendremos desbloqueable el nuevo arma cuerpo a cuerpo. Son estas como cuchillitos o no me acuerdo cómo se llaman, si tú sabes déjalo en los comentarios. Que puede sean igual de rotos y sucios que los palitos caen. Ahora, terminando con aspectos de la tienda, tendremos a Hudson de vuelta en un lote en la tienda. Así como a Dredd, que vendría a ser la nueva colaboración con algo externo a Cot. De igual forma tendremos nuevos lotes, los cuales son los siguientes que estás viendo a continuación. A mí el que más me gusta es este. Ahora sí, dime qué te pareció todo el mid-season, déjamelo ahora en los comentarios para que yo sepa y compartamos nuestra opinión. Muchas gracias por ver, nos vemos en el siguiente video. Recuerda que aquí tendrán todo lo relevante del nuevo contenido. Yo soy Master, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.